Me digo que estoy rica, que no hay compro Como el 3, 0, 5, 0, 1, Ferrari Nos bajamos a la limpieza Y vamos a la limpieza Estamos lejos de papá de la mar Estamos lejos de papá de la mar Y dicen Me intentaré por la tarde El culo se va a arme Y me paga en mi piel Y yo estoy en el millete Como el frío, ¿cuánto es? Dice cuánto me atreves Y solo sé que hay cosas assumptions En el país como el F? No te ama, que te lejos Calladita pa' que no sé No sé, no sé Qué te seleccionó Mi piel, él me parece Me pide que me asustara Que dané y me lo quitará ¡Gracias!